Sí, el martes nos recibió el comisario y se comprometió a hacer una investigación de lo ocurrido con respecto a la tarea policial. Estuvimos también ayer en la comisión de labor, se presentaron los papás de Fernanda y de su hermano y nos transmitieron su preocupación y el dolor de haber tenido que sus hijos pasar por ese momento. Sobre la acción y la omisión de la policía en realidad, porque evidentemente acá había una persona violenta que estaba atacando a una mujer, ellos salieron heroicamente en defensa de esa mujer y resulta que después recibieron, además de la violencia de los mismos protagonistas, recibieron la violencia de la policía. No digo de toda la policía, pues tampoco vamos a generalizar. La policía deberá hacer algún análisis de cómo son las intervenciones y del cuidado que se tiene que tener cuando se trata de peleas callejeras. Y nos parece que en eso... Y los padres hicieron dos denuncias, una por la actitud de la policía acá en Fiscalía y otra por el hecho de la agresión que recibieron de esa persona, que la dejaron irse y que no la detuvieron porque estaba cometiendo un delito de violencia de género. Sí, eso es lo que llama la atención, ¿no? Que los agentes estaban trabajando en la peatonal y a esta persona la dejaron irse y nunca la identificaron, Cecilia. ¿Qué información tienen ustedes? Sí, yo no sé. Si no la identificaron, aparentemente no. No, ahora en ese momento la tienen identificada, según lo que nos transmitió el papá de Fernanda. Así que sé que la persona, la mujer que era violentada en la vía pública, creo que ya declaró. Ahí están todos identificados, ¿no? Porque una vez que uno declara, ella habrá declarado quién era la persona que la estaba atacando. Cecilia, bueno, en esta oportunidad se hace público porque los padres determinaron familiarmente, digamos, denunciarlo y también le tocó a la soberana del pueblo, ¿no? Realmente es muy grave. Sabemos que muchos medios están replicando esta situación que vivimos en la comunidad, pero ¿cuántos jóvenes deben haber durante los fines de semana u otros días de la semana que son violentados y que nada se hace al respecto, ¿no? Sí, más allá de eso, es importante la preocupación de los padres en este caso, cuando sucede algo así. Y más allá de que ella sea la reina del lúpulo, es una mujer que fue atacada violentamente en la vía pública como fue atacada la otra mujer que también ellos fueron a socorrer. Así que está todo dentro de lo que es la violencia que vivimos día a día. Pero bueno, el compromiso del comisario fue justamente averiguar y sancionar como corresponde por la inacción y por la acción de algunos integrantes de la comisaría, ¿no? Que estaban haciendo este control de calle, ¿no? Así que, bueno, nosotros estamos atentos. Sabemos de que la policía tiene que hacer una gran reflexión acerca para adentro, acerca de su personal, que sabemos de que hay personal que cumplen perfectamente con su labor, pero evidentemente hay personas que no tienen claro cuál es la tarea de un policía, ¿no? Y me parece que eso es lo grave. Cecilia, ¿la próxima sesión se va a tratar un proyecto de ordenanza sobre esta situación? Sí, la presidenta del consejo, Adriana del Agua, presentó un proyecto que creo que va a ser enriquecido con un aporte de la concejal Monsalve, que también, ¿viste? Que uno presenta un proyecto y después puede ser modificado. Y quedaron en que el miércoles, cuando nosotros estemos en sesión, se van a presentar dictámenes para enriquecer el proyecto que presentó la concejal Adriana del Agua.